las cajas de la felicidad las que tienen esta sonrisa vamos a recibir un paquete de amazon quería mostrar unos equipos que tenía mucho tiempo queriendo comprar cuando empecé el canal empecé a comprar algunos equipos poco a poco evidentemente porque no es lo primordial y no es lo más necesario pero a medida que va pasando el tiempo voy viendo cuáles son mis necesidades y qué cosas puedo ir mejorando y pues ahorita en navidad dije me va a hacer un regalo navidad y entonces esta era la luz que yo les había explicado en un vídeo que se lo voy a dejar por acá no por acá hablando de iluminación y esta luz es totalmente básica es una luz que miren tiene su caja de luz pero literal es un bombillo y la verdad la luz que da si me funciona pero necesitaba algo un poco más potente y dije voy a comprar otra luz entonces aproveche busquen muchos tutoriales mucha gente que está utilizando la luz de godox y dije amazon entonces vamos a hacer el boxing bueno con su cable manuales el código control se viene la luz compre la sl 60 y viene con también debo decirles que aproveché en amazon que había unos descuentos y me compré un capo para la guitarra que ya el mío está dañado si poco guitarra no sé si lo había dicho en el canal pero estoy como retomando la como hobby necesitaba para unas canciones que estoy sacando y luego la caja trae la parte de afuera en una especie de concentrador de luz la verdad es que esto no se ve tan práctico pero vamos a ver qué tal vamos a armar y y y y y y y y y creo que después de haber tirado los manuales lo voy a tener que leer no sé cómo armarlo creo que va a tener que buscar en youtube que por lo general suele haber algo vamos a ver esto me parece interesante cómo buscan ustedes en youtube cuando quieren buscar un vídeo o sea qué tipo de de formulación de pregunta hacen porque creo que hay mucha gente que tiene la típica de cómo hacer tal cosa que creo que es la más directa pero quería saber si a lo mejor alguno de los que está viendo este vídeo hace un tipo de formulación distinta me parece curioso déjenlo en los comentarios y si lo hacen distinto para entender un poco más porque también cuando voy a crear mis vídeos para youtube tengo que ser sincero sufro sabiendo bueno sufro entre comillas y para saber más o menos cuál puede ser el mejor título para que lo puedan encontrar las personas que no están suscritas al canal y pues nada quería saber eso voy a buscar a ver cómo armamos el bendito godox la primera impresión es cero práctico si es algo que vas a estar armando y desarmando vamos a ver si cambió yo creo que después de dos horas lo logré estará está increíble así que yo creo que esto merece un b-roll señores y que se haga la luz este lo mejor es esto lo único malo del controlcito este que trae es que no trae baterías debería traer batería listo pues después de todo el desastre que hice ya darle la casa ya está organice bueno falta realizar un poco acá y nada este es el nuevo estudio estoy tratando todavía de encontrar como un como mi lugar preferido para grabar estoy viendo el setup a ver qué setup puedo armar ahorita en este momento tengo aquí arriba un micro justo aquí en la línea tengo un micro el road que es el mismo que utilizaba antes con un paral aquí al lado izquierdo no me hace claro no lo ven y la nueva luz godox que y puedo bajar la intensidad puedo hacer todo el mensaje que quería dar hoy es los equipos si no son lo más importante para poder empezar tu canal de youtube para empezar proyectos tuyos pero son cosas que te van complementando a mí me gusta siempre empezar a invertir en algunos equipos cada cierto tiempo evidentemente esta luz está bastante buen precio me parece para la calidad y para la potencia que tiene es la godox sl 60 me gustó bastante y se la voy a comprar entonces para empezar empieza con tu primera cámara empieza con un teléfono hoy en día la belleza de la fotografía y de la tecnología que tenemos hoy en día es que puedes empezar con un teléfono porque los teléfonos a veces tienen mejor cámara que algunas cámaras no que todas las cámaras evidentemente pero si suelen ser muy potentes y sobre todo los iphone hoy en día que cámaras tienen seguro saldrán los haters de iphone diciendo no el otro es mejor que no sé que no sé cuáles son mejores y como no vamos a hacer publicidad de nada de eso en este momento sino que estamos hablando de cómo empezar pues les voy a contar una pequeña anécdota de cómo empecé yo y por qué empecé yo en la fotografía y en el vídeo porque realmente no empecé porque lo quería hacer como un trabajo o profesionalizarme en eso sino que lo empecé a hacer por